¿Qué pasa con los drenajes y se van tapando? Estamos taponeando, bueno, en las mismas ciudades, con lo que cae en los drenajes y se van tapando, pues ya definitivamente vienen los rebozamientos y a veces vienen los rebozamientos provocando situaciones asafétidas, de la mezcla que se hace con todas las aguas negras y bueno, si eso no es malo para la salud, imagínate, pero bueno, eso es nada más minimizar o focalizar un problema que lo vivimos de a diario, que afortunadamente ya hay ciudades, hace poco estuve en la bellísima ciudad de Querétaro y yo no sabía que ya nos daban bolsas de plástico y ahí nos agasajamos comprando. Aquí en Cancunha empiezan en un centro comercial, la semana pasada me di cuenta que dos cajas ya no dan bolsas de plástico y ahí te dicen, aquí usted tiene que traer su propia bolsa, qué bonito que se estén dando esas cosas. Yo crezco en Mérida, hasta mis 29 años vivía allá, pero que recuerdo cuando mis papás me llevaban a lo que le llamaban el mercado grande y cuando se trataba de hacer la compra suficiente, digamos, vendían, allá te lo vendían los artesanos, el famoso tenate, que tenía donde acomodarlo en el hombro para que no te lastime la soga, ¿no? Y es un bolsón así, pero grande, grande, grande. Y allá ibas echando toda la fruta y la carne y todo eso apenas se lo volvía. Vamos a regresar a eso. Oye, pues qué bonito, además se pintaba y venía, yo creo que se va a revivir esa industria que además, proveniente del Enequén, ni siquiera hay que talar árboles para efecto de hacer bolsas, porque la bolsa del papel estraza, pues también viene de una tala de árboles, que si bien está controlado bastante por varios países, por lo que me has comentado. Sí. Amén. Amén. Amén.